Vamos aca desde la gacha 2 de Barragán Están haciendo bastón Fedullo frente a Federico Blatt Tiene uno de aquel lado, Mendoza Partido muy entretenido, están haciendo los muchachos Hace ya una hora y media aproximadamente No, miento 40 minutos de forma Entonces, hace no mucho, pero bueno, vamos a ver un poco Luego tenemos el bastón Saca el golpe Pero después deja, o sea, al revés en la red Raro en el equipo de tiros El jugador El jugador El jugador de Cristeto Que se está peleando En los torneos que participan Esta es la primera ronda de Madrid Tienen partido por ellos dos en el torneo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La condición El jugador muy agresivo Se vuelve la cacholona que parte El jugador es un poco, como si no hay más Te lleve el hotel de fondo de fondo con el cambio de volat también aquí va a ser pelota hay una pista mala y 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 Pero bueno, mantiene el servicio Fede Bulat Y acá nosotros decimos adiós, cortamos y bueno Seguimos de poco más Cobertura de los partidos acá desde Barragas Mucha boca